Entonces oyó decir al comerciante, háblanos del comprar y el vender, y él explicó, la tierra despliega sus frutos para ti y no conocerás necesidad si aprendes a colmar tus manos. Es en el intercambio de los dones de la tierra que hallarás abundancia y satisfacción. Pero a menos que ese intercambio sea hecho con amor y justa amabilidad, tan solo servirá para conducir a algunos a la codicia y a otros al hambre. Cuando en el mercado tú, trabajador del mar, del campo o de los viñedos, te encuentres con los tejedores, alfareros y recolectores de especias. Invocad juntos al espíritu guía de la tierra para que habite entre vosotros y santifique la balanza y el cálculo que ajusta valor contra valor. No permitas que el hermano es estéril, el que pretende intercambiar palabras por trabajo tome parte de tus transacciones. A hombres como él debes decirles, ven con nosotros al campo o ven con nuestros hermanos al mar y lanza tu red, porque la tierra y el mar serán fecundos para ti como lo han sido para nosotros. Y si vienen los cantantes, los bailarines y los flautistas, compra también de lo que tienen, porque también ellos son recolectores de frutos y fragancias y lo que traen, aunque está hecho de sueños, es ropa y alimento para el alma. Y antes de salir del mercado, asegúrate de que nadie se haya ido con las manos vacías, porque el espíritu guía de la tierra no podrá reposar sobre los vientos hasta que el último de vosotros esté libre de necesidad.